Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda anquilando Si ya te lo prometí, aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué adquiero riquezas? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy Teniéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Y en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Música 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 Gracias por ver el video